¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues nada, jueves y a mí me pilláis en Mallorca, que dicen ¡Mira Valentí! De vacaciones, mis cojones de vacaciones, estoy muy contento de estar aquí pero es por trabajo que vengo con la gente de Yes With Cancer, unas conferencias que dan y unas jornadas para informar cómo a través del deporte se puede tirar para adelante incluso en la enfermedad y nada, vengo aquí a dar una mini charla muy contento de poder echar una mano. Hoy en Mallorca, jueves, mañana en Barcelona ya lo sabéis, visto lo visto, último de la temporada con Tony Mook, con Tony Nievas con Álvaro Velasco, con Electric Nana, con Ignatius Farray 5 eurillos, estrella incluida, viernes, últimas entradas, dejo el link aquí abajo en entradas.vistolovisto.tv. Pero nada, yo os debía todavía un vídeo y es el resumen de cómo fue, qué pasó y no qué aprendí, porque aún no lo sé muy bien qué aprendí, esto lo reservaré para el documental, si es que al final hay un documental de la Titan y Pacasa, es decir, de la Titan Desert, o sea, 600 kilómetros cruzando el desierto en BTT y después de esto, pues los 5 Ironmans desde Tarifa hasta Barcelona en los 5 días consecutivos. El día 1 fue una puta hostia contra la realidad, ni más ni menos. A mí me pasa que cuando voy a estas carreras, soy un iluso y les pierdo el respeto por desgracia, no por suerte. Tiene una parte de suerte, que es decir, si yo no les perdiera el respeto a estas carreras, no me apuntaría, porque iría paralizado de miedo y si supiera lo que te encuentras ahí, no iría, esto lo he contado muchas veces. Pero pasa que le pierdo tanto el respeto que luego llego a la carrera y yo me he hecho, pues, el cuento de la lechera y he pensado, bueno, la Titan serán 6 días, rodar, 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 ir pasando, ir pasando y ya está. Entonces, claro, cuando llegas ahí, cada minuto, cada segundo, cada pedaleo, cada rayo de sol, te lo comes tú y al final son tantas horas cada día que es un baño de realidad. Nos dieron 10 horas de corte, yo hice la etapa en 9, 9 horas y tuvieron que rescatar o repescar a 170 tíos que en esas 10 horas no llegaban y llegaban en 12 o más horas, con lo cual, ¿qué pasa? Que es una etapa donde había 2.000 y pico de desnivel, más de 100 kilómetros. Hice la primera etapa bastante a full, tampoco muy a full, yo pensaba que iba calmado, pero al llegar, tener calambres que no había tenido en mi vida, en los isquios, en el derecho y en el izquierdo al mismo tiempo, mientras iba pedaleando, me recuperaba de uno, hacía, venga, pie izquierdo para abajo, ¡hostia! Subía, venga, me recupero de este, derecho, ¡hostia! Venga, izquierdo y así en las subidas hasta que hubo un punto que tuve que bajarme de la bici. Yo llegué el primer día exhausto y jodido de cabeza diciendo, Valentí, ¿dónde tú coño te has metido? Mi reflexión era, vas por ahí haciéndote el puto Superman, diciendo que harás la Titan, que son 6 días, y luego los 5 Ironmans y estás en el primer día y llevas 4 horas de las 8 o 9 o 10 que vas a estar y no puedes más y no te vas a retirar, pero van a tener que venirte a buscar. Entonces eso fue un baño de realidad. Al día 2 fue completamente lo contrario. Iba tan cagado que salí con todo el equipo de matforma. En lugar de ir más rápido de lo que debía, o incluso al ritmo que debía, fui mucho más lento. Igual una etapa que harías en 7 horas, hacerla en 9, ¡hostia! Te jode, te jode, te jode, porque vas más lento, ahora se para uno, ahora al otro, tal. Pero al mismo tiempo esto se compensó en que ese equipo todos eran unos cachondos, nos reímos, un huevo. La amistad que hay entre todos, el espíritu de equipo hará que si no llega uno, empujaremos de él. Si no llegas tú, empujarán de ti. Y ahí pensé, ¡hostia! Está salvado. Si te caes, si rompes la bici, si lo que sea, aparte de que vais a un ritmo más lento, ¡coño! Esto hará que vayáis tirando. Ese día lo vi muy claro, porque además Marc, que era uno de los del equipo, ese día petó. Y de repente vi como, ¡hostia! Mikel Ángel, Víctor, Xavi, los Staley, etc. Todos, todos, todos le iban literalmente empujando una mano en la espalda y venga, empujar, empujar, empujar. Y dije, ¡buah, tío! Aquí no hay manera de que plegues porque esto va a ser la hostia. Día 3 lo mismo, exactamente. Venga, va, esto va a ser un día llano, tranquilo, tal. Y efectivamente fue un día llano. Y realmente el pasar ese tercer día hizo que me confiara del todo. Y dije, ¡esto ya está hecho! Con lo cual el día 4 me llevé el ostión de milagro. Porque yo el día 4 salí pensando que sería igual de fácil muchos bancos de arena que te ibas comiendo. Entonces, a pesar de ser una etapa muy llana, pero de repente, bueno, ¡hostia! Cada vez que llegabas a cada uno de estos bancos de arena, al ir en un grupo muy grande, ¡hostia! El de adelante paraba. Intentabas no chocar, no picar, no no sé qué. Y esto te iba jodiendo el ritmo cada vez. No recuerdo las horas, pero igual estuvimos ahí 7 horas y pico, mucho, mucho sol y ese día pillamos mucho, mucho viento en contra. Con lo cual ese día que yo ya iba confiado diciendo, ¡bah, te asustaste el primer día, pero esto va a ser un paseo otra vez! ¡Zasca! En toda la boca, ¿no? Yo me acuerdo acabar ese día muy, muy desanimado y diciendo, ¡joder, macho! Quedan dos más y los cinco Ironmans, y ahora sí que ya no te queda nada en la recámara, no queda nada en la reserva. Día siguiente, día 5, día que nos vendían como un día divertido, porque era el día de orientación. Entonces, ¿qué pasó? Yo iba tan jodido de cabeza que dije, ¡perfecto! Me lo voy a tomar como una aventura. Entonces, cada vez que tenga la oportunidad, igual que cuando estás en el cole y juegas al asesino, ¿no? Cada vez que tenga la oportunidad, entre comillas, de hacer trampa, que no es hacer trampa, pero que se pueda navegar y te digan, ¡venga, tienes que ir por ahí! Pero si tú navegas y coges el GPS, y crees que atravesando las dunas llegarás antes tú mismo, pues pensé, a cualquier oportunidad que haya, lo haces, porque así te tendrá la cabeza distraída. Luego, ¿qué pasó? Pues pasó que, suerte que no lo hice tan a full, porque un tío que lo hizo le encontraron en la frontera con Argelia después de 10 horas. ¿Por qué fue duro? Uno, había muchas dunas. Dos, cada dos por tres nos perdíamos, y de repente era, ¡joder! Ahora que llevábamos ritmo y resulta que hemos hecho 5 kilómetros de más. Había un punto de control que no estaba puesto exactamente donde tenía que estar, iban pasando las horas, no llegabas, no llegabas, no llegabas, y ese día petó Michelangelo. Tuvo una especie de ataque de ensedad, probablemente también iba justo de fuerzas, y otra vez volví a ver cómo el equipo tiraba de él. ¡Hostia! Y sinceramente, os lo digo, yo creo que tanto el día que el equipo tiró de Michelangelo, como el día que tiró de Marc, yo creo que estas son dos imágenes que a mí, que normalmente las pruebas soy muy de hacerlas en solitario, ahí dije, ¡buah, tío, suerte que has venido y lo has vivido con esta panda de loco! Y el día 6 salía acojonado, porque cada día veíamos a gente con una clavícula rota, con tibia y perones roto, con una muñeca rota, tal, no mucha, pero cada día veías alguno. Y ahí te hace dar cuenta de lo que pasaba en la Titan, que es que al mínimo despiste, a la mínima caída, te ibas para casa y a la mierda todo el esfuerzo. Y ahí me entró la presión de decir, ¡mierda! Solo quedan 65 kilómetros, que ahí en el desierto son 5 o 6 horas, ¿eh? Y vas acojonado, porque sabes que cualquier caída, cualquier tal, te echa esto a la mierda, la Titan, pero también los 5 Ironmans. Para poneros un ejemplo de hasta qué punto era frágil el estar ahí en la Titan. Día 3, en Marroca, y su pareja, que es una bestia parda y además de la bici, iban líderes en parejas mixtas. Pues nada, a 500 metros de llegar, el marido la empuja a ella, iban el pelotón alante de todo, pues la empuja como diciendo, ¡Venga, vamos para allá! Tal, en el momento de empujarla, se le gira al manillar, se cae al suelo, se clava al manillar, fisuran la costilla o algo así. Entonces, Emma y pareja, desde aquí, un beso. ¡Qué pena de mala suerte! El año que viene lo petaréis. Pero eso te daba coger la conciencia de lo jodido que era. Entonces, además, salimos el último día y solo salir kilómetro 2 un tío con tibia y peronea a la mierda. La vivimos ahí, tumbado en el suelo, con la manta térmica, chillando como si fuera un chaval pequeño. Ahí acabamos, tenía un día más, descansé todo lo que pude ese día y ya directamente, nada, a cruzar el estrecho y a empezar los 5 Ironmans. El día del Ironman 1 fue un Ironman divertido, nadé bien, en la bici tiré, hacía chistes todo el rato grabando, menos una bronca que les pegue injustificada, pero se la pegue a Borja, Mersey y a Odey. Acabé ese día haciendo incluso la primera maratón en 4.20, o así, no recuerdo muy bien, pero diciendo, coño, qué bien estás. Y al día siguiente me desperté diciendo, no me jodas. Otra vez me ha pasado en el día 1, como en el día 1 de la Titan, que al acabar me he dado cuenta de la locura que te viene encima. Te quedan 4 Ironmans, ayer estuviste 12 horas y 40 y pico sin contar transiciones, cada día va a ir a peor, te quedan 4 más, no puedes ni andar, y hoy te tocan 4 kilómetros nadando, 180 de bici y 42 corriendo. Y esa es un poco la tónica de lo que fue cada día. Me acuerdo que me metí a nadar, a los 10 minutos de nadar o 5 minutos, ya empezaba a preguntarle de, Odey, ¿cuánto falta? Y me decía, tío, llevas 100 metros. Me cago en la puta. Nadar no era el problema, porque es donde aprovechaba para calentar, pero aún así la cabeza se me jodía. Esto hacía que a la hora de salir en bici, saliera con unas ganas tremendas, porque, a la mierda, ya ha estado una hora 20, una hora y media, una hora 40 cada día haciendo la natación, con lo cual ahora, venga, de puta madre a la bici. Y ahí es donde petaba cada día literalmente, porque hacía una hora de bici, salía full, y cuando llevaba una hora de bici decía, puta madre, venga, miraba, decía, vale, ya llevas una hora, pero igual llevaba 20 y algo kilómetros, porque siempre además empezaba en su vida y decía, no me jodas, tío, esto quiere decir que hoy te quedan casi 6 horas más, y luego correr una maratón más, 3 o 4 Ironmans más. Y ahí literalmente me pasaba varias horas que petaba de cabeza y empezaba a decir, venga, a la mierda. Dejaba de hablar a Borja, a Merced, a Odey, a la gente que venía a acompañarme, me cruzaba completamente y era una especie de valentí contra el mundo. Ya sé que no tendría que ser así y que habría sido más fácil con ayuda, pero a mí me salía así, ¿no? De te encierras en ti mismo y vas tirando, 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 tirando. Y la verdad es que la excusa esta de pensar que estaba ahí solo, pues me servía para al final conseguirlo. Esos momentos eran bastante jodidos porque cada día eso me pasó. El día 2, además, pillamos mucho desnivel. No recuerdo cuál era el desnivel, pero había dos portazos de montaña que yo me acuerdo de decirle a Borja y a Merced y a Odey. ¿Dónde cojones me habéis metido? Pero si vamos boreando la costa, ¿cómo puede ser que hagamos estos puertos? Tumbarme en el suelo con Merced y al lado. Dice, no puedo más, tío. Y me queda una maratón y 3 Ironmans más. Muy jodido de isquios y ahí la cagué. Porque iba tan jodido de isquios que cuando podía estiraba la pierna y las dejaba así como muy tiradas para atrás pensando que estiraría bien isquios. ¿Qué pasa? Que lo aproveché tantas veces que me acabé de joder el isquio. Y ese día en la maratón sufrí como un desesperado. El día 3 fue como un punto de inflexión. Porque yo solo salir por la mañana y ya dije, vale, ya tienes 3 Ironmans hechos. Es verdad que solo había hecho 2, pero el hecho de el minuto 1 de natación y es, eh, ya estás en el tercero, así que te quedan 2. Y la verdad es que este es un truco o una trampa que me hago mucho a mí mismo. Cuando estoy en las carreras, por ejemplo, cuando estaba en el camino de Santiago, eran 13 días, ¿no? Yo de repente cuando llevaba un día decía, vale, ya estás en el día 1, mañana ya empezarás en el 2, venga, haces 2 más, ya estarás en el 4, ya te quedará prácticamente una semana. Y era todo mentira. Llevaba un día y ya estaba pensando en que me faltaba una semana solo. El día 3 en ese sentido fue bastante llano, pero los tiempos fueron igual que el día 1 o 2 donde había mucho desnivel porque de cabeza ya no podía más. Cada día nos levantamos un poco más tarde, empezábamos a nadar a las 11 de la mañana y el problema de eso es que, claro, si nadas a las 6 de la mañana, el mar es una balsa. Si nadas a las 11, hay una corriente que lo flipas. Estuvo muy bien porque ya de repente, día 3, día 4, encontrábamos a mucha gente que venía a animarnos. Yo esos días 3 y 4, sobre todo el 4, pido perdón a la gente que vino a animar. Lo siento, lo pido de corazón, pero sobre todo a los que venían en bici, porque en natación, venga, nos saludábamos, venga, tal, no sé qué. Venga, había gente que nadaba conmigo y se ponía a mi lado y estaba con ellos, pero sobre todo en la bici, donde yo estoy seguro que la gente esperaba un poco de conversación, con muchos sí que hablé mucho rato, pero con muchos otros, por error mío, iba tan cruzado que solo podía concentrarme en pedal, 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 pedal. Y me acuerdo de alguna gente, incluso cuando llevaban un rato, decir, lo siento, tío, es que no, mira, no quiero ni decir palabra, yo estoy en lo mío, estoy pensando en esto, y el hecho era, no es por despreciar a la gente que venía a ayudarme, ni mucho menos, pero iba tan apurado de fuerzas, de cabeza, de todo, que solo podía que estar concentrado en, venga, va, un kilómetro más, un kilómetro más, un kilómetro más. Y lo siento de corazón, y muchas gracias por haber venido, pero es la única manera como supe hacerlo. Ojalá hubiera sabido hacerlo riéndome con todos vosotros, como hice el día 1 y el día 2, y parte también del día 3 y 4, pero había momentos en que no podía. Y esto seguro que lo hacía más duro, pero es la única manera como supe hacerlo. Y el día 5 es un día muy trampa, porque claro, todo el mundo te dice, ahora ya no vas a plegar, pero claro, qué cojones, es que te queda un Iron Man entero. Nos comimos un puerto cuando ya quedaban unos 50 o 60 o 70 kilómetros que no teníamos controlado. Estaba yo a muerte, a muerte, a muerte, con unas medias buenas, para ser un quinto Iron Man seguido. A las 10 de la noche empezar a correr en Barcelona. Vino Jaume, vino María, vino Zay, vino Teresa, vino Adrià, vino Esther, vino Mercé, vino Borja, Víctor, y vino Marc, y paramos, y comimos, y ahora con este, ahora con el otro. Acabamos cerca de las 3 de la mañana en Arc de Triomphe, y la experiencia fue espectacular. El resumen que tengo que decir de todo esto, una sola frase, que nadie te diga qué puedes o qué no puedes hacer. Esto es la parte positiva. Y la parte negativa es, Valentín, ojo con las putas sanjuanadas. Pero espero que después de todo esto y del rollo que os he pegado ahora, poder hacer un documental con la Titan, con los 5 Iron Mans, y haber sacado algún aprendizaje de todo esto. Positivo o negativo, pero alguna cosa tengo que contar. Señores, ya os he pegado. Ojo, menuda chapa. Os espero mañana, han visto lo... ¡Suscríbete al canal!